Instruye Arturo Núñez distribución del libro Historia Breve de Tabasco en bibliotecas escolares y del Instituto Estatal de Cultura. Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2015. El gobernador Arturo Núñez Jiménez asistió este viernes a la presentación del libro Historia Breve de Tabasco, del escritor e investigador Carlos Martínez Azad, ejemplar que será distribuido en un principio en las bibliotecas de los 11 subsistemas de educación media superior en la entidad y en las 136 bibliotecas del Instituto Estatal de Cultura. En compañía de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema BIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera de Núñez, el jefe del Ejecutivo escuchó los comentarios de la obra. Carlos Martínez Azad agradeció al mandatario tabasqueño su interés por el libro que ya va en su quinta edición. Reconoció que no esperaba tener una edición que llegara directamente a los alumnos, afirmó en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. El Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013 en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, destacó que Tabasco siempre ha estado presente en la historia de México, pues es parte fundamental de ella. En tanto, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Emilio Deigarto Aymonte Verde, reconoció que Historia Breve de Tabasco cumple con creces sus objetivos, y enfatizó. A partir del lunes próximo, podrán encontrar en las bibliotecas que opera el propio instituto, en las de las escuelas de nivel básico, de media superior y superior, ejemplares de esta magnífica obra. Con instrucciones del señor Gobernador, a través del Secretario de Educación, y con la colaboración, obviamente, de quien impulsa esta obra, la directora del Instituto de Cultura, tendremos esta obra distribuida en los 136 bibliotecas, en la red de bibliotecas de este instituto, en las bibliotecas de las instituciones de educación básica, primaria, secundaria, en instituciones de educación media superior, los 11 subsistemas de educación media superior que hay en el Estado, y en las instituciones de educación superior. A su vez, la delegada federal de la SEP, destacó el hecho de que el Gobernador Arturo Núñez Jiménez instruyera la distribución del ejemplar en las escuelas de educación media superior de la entidad, y se pronunció para que Historia Breve de Tabasco llegue también a todas las bibliotecas de educación básica. En la ceremonia, el Ejecutivo Estatal entregó paquetes de libros a autoridades educativas para que los incorporen a sus bibliotecas, como al rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, Fernando Calzada Falcón, y al coordinador de Telebachillerato, Isabelino Pacheco Molina. Además, a las elecciones de educación primaria y secundaria, la coordinación de institutos de difusión técnica, la Red Estatal de Bibliotecas, y a la Biblioteca de Centro, Beatriz Hernández Zapata. También acudieron a la presentación del libro el reconocido periodista León García Soler, el secretario de Educación, Víctor Manuel López Cruz, y la directora del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela María Vázquez, entre otros invitados.